Buenas tardes amigos en Estudios y amigos de Barranca Bermeja, me encuentro en este momento con el Padre Rubén quien nos va a ampliar la información sobre la agenda que tiene la Iglesia Católica para esta Semana Santa en Barranca Bermeja y que además como plus será transmitida por la pantalla de la televisión. Padre, con las buenas tardes. Buenas tardes Camilo, a todas las personas de la ciudad de Barranca Bermeja, Dios les bendiga. Los queremos invitar para que nos acompañen durante esta Semana Santa, un momento especial de nuestra devoción en la fe católica. El día Domingo de Ramos tendremos la celebración de la Eucaristía del Domingo de Ramos a las 9 de la mañana. El día Jueves Santo tendremos el Lavatorio de los Pies y la Última Cena del Señor a las 4 de la tarde. El día Viernes Santo a las 9 de la mañana tendremos el Santo Viacrucis desde 14 parroquias de la ciudad. Y en la tarde, a las 4 de la tarde tendremos la Liturgia de Adoración de la Cruz, Liturgia de la Palabra, Comunión y seguidamente el Sermón de las Siete Palabras. Finalmente el día Sábado Santo a las 8 de la noche la Vigilia Pascual y terminaremos nuestra Semana Santa el Domingo de Resurrección a las 9 de la mañana con la celebración de la Eucaristía. Padre, importante precisar para los habitantes de Barranca Bermeja, los feligreses que de pronto quieran asistir de manera presencial a estas reuniones, a estas citas. Sí, normalmente lo que invitamos es a las comunidades a que se acerquen a su parroquia, ahí seguramente recibirán el material, la programación que se ha organizado con el párroco para que puedan participar presencialmente. Y todos nuestros enfermitos, ancianitos, las personas que en esos horarios están trabajando, pues tendrán la oportunidad a través de la pantalla de enlace de televisión. Padre, por último, importancia y mensaje de brindar a los feligreses de Barranca Bermeja. Vivamos en medio de tanta cultura de la muerte como hemos tenido en los últimos tiempos en Barranca Bermeja, esta experiencia de Dios, de fe, que nos mueve a la vida y que sea esta es la Semana Santa para decirle a los violentos que las personas buenas en Barranca Bermeja somos más y que vamos a trabajar por la construcción del distrito en paz. Gracias Padre. Y esta es la información que emitimos en este momento acerca de la Semana Santa en Barranca Bermeja. Sigan en el estudio con mucha más información.